Los galápagos están de fiesta. Una tortuga gigante que se creía extinta hace 100 años ha sido descubierta en su hábitat natural en la isla fernandina. La Chelonoidis fantasticus fue encontrada el 17 de febrero. El ejemplar es una hembra adulta de aproximadamente más de 100 años. Mantener esta especie adulta de hembra en cautiverio para primero confirmar la especie a través de estudios genéticos y segundo, creemos que tenemos que armar una nueva expedición para regresar al sitio y descartar si existe algún otro individuo de la misma especie. Durante la expedición se encontraron huellas en otras áreas de la isla fernandina, por lo que es posible la existencia de más tortugas en la zona. Ojalá esto logre ocurrir, encontrar más individuos de hembras y ojalá machos para inmediatamente iniciar un programa de crianza en cautiverio de esta especie ya aquí en Santa Cruz, en el centro de crianza, y en el futuro tener una población saludable de esta especie de Chelonoides fantasticus devuelto en Fernandina. Fernandina es una de las más jóvenes y prístinas islas del archipiélago de Galápagos. Tiene una extensión de 638 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en la tercera más grande del archipiélago y su volcán, la cumbre, es uno de los más activos del mundo. Para Galápagos realmente es quizás el más importante hallazgo en el último siglo. Recordemos que la especie de tortuga de fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. Las Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.